¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo soy Sara y en este video que es muy especial para mí, les voy a enseñar unos outfits bien lindos para Navidad y Año Nuevo. Este vestido lo pensé para Navidad porque no es como tan formal como para Año Nuevo, que es como más flashy y luces y que tiene que ser como un poquito más glamuroso. Es muy tranquilito, me lo puedo poner para la fiesta de Navidad de mi oficina, para la fiesta de mis amigas, para Navidad con la familia, como que siento que queda perfecto con todos estos eventos y además es muy lindo. El encaje lo hace súper girly y calentito. Otra ventaja de este vestido y es una gran ventaja, es que está sueltito, entonces te puedes echar todo el pavo que quieras y nadie va a notar si se te salió la pancita o no. Para hacerlo más formal lo combiné con unos zapatos de tacón alto, que además le da un toque divertido porque tiene un estampado de flores muy chulo. Esto es una opción increíble. Si eres fan del color pero vas a un evento, a lo mejor en Año Nuevo, que es como mucho más glamuroso, con muchas luces, pues sí, es Año Nuevo, hay que festejar, hay que echar la casa por la ventana. Los estoperoles en la manga lo hacen rockero, lo hacen trendy y lo hacen de noche. El vestido es súper ajustado pero para que no se vea vulgar, tiene un escote muy chiquitito en la parte de enfrente y that's it. El corte es súper favorecedor para todos los tipos de cuerpo y el corte recto y largo hace que no te dé nada de frío. Lo estoy combinando con unos zapatos de tiras emplateado. Este vestido es mi favorito por muchas razones. La primera es que visualmente te hace ver mucho más delgada por la franja blanca. El corte es súper trendy y es un vestido perfecto por si vas a pasar Navidad o Año Nuevo en la playa. Si lo quieres usar en ciudad, puedes nada más poner un abrigo negro encima y ya estás. Ya les había dicho que le encajes la textura de la temporada. Y el color me fascina. Es verde botella y creo que es ideal para un evento más formalito donde a lo mejor vas con familia y es como un poquito más recatada el asunto y como el tema es como más formalito en familia. Lo estoy combinando con unos piptoes negros. Los estampados florales también funcionan en invierno y lo hacen súper bien. Si tú vives en una ciudad en la que no hace tanto frío y no te puedes poner como un abrigazo o algo así, esta es una opción padrísima para ti. Para hacerlo más de noche yo te recomiendo que uses unos tacones altos y también accesorios dorados o plateados. Bueno niñas, eso fue todo y les platico el chisme completo. Todo lo que estoy usando, zapatos y vestidos son de clase. Si quieren pueden entrar a la página para darse ideas de outfits o pueden ir directamente a ver los catálogos otoño-invierno y sacar muchas más ideas y comprar mil ropitas súper cool. Bueno niñas, pásenla súper cool en Navidad, pásenla bomba en Año Nuevo, pónganse chones rojos y amarillos para aquello de la suerte y les mando un beso enorme. Nos vemos en el 2016 con muchas más sorpresas de moda. Los queremos mucho. Bye.